Ya es un hombre, ya es un hombre, pueblo que vive, pueblo que alaba, gloria a Dios, es el ministerio de alabanza y de oración, camino de vida, gloria a Dios, aleluya, que vive, que vive, que vive, que vive, que vive, gloria a Dios, alábale con los aplausos, iglesia, alábale con el cegoso, gloria a Dios, aleluya, en esta noche cantando cánticos, para el que vive para siempre, gloria a Dios, aleluya, este es el estilo del ministerio, camino de vida y le decimos. En mi soledad, tu padre amado, tú siempre llegaste a mi vida, en mi soledad llegaste a mi vida. En mi soledad, tu madre amada, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Padre linda, padre poderoso, guíame por ser mal de justicia. Guíame por ser mal de justicia. Padre linda, padre poderoso, guíame por ser mal de justicia. ¡Vamos, díselo, guíame por ser mal de justicia. Me quiero llenar a nadie a mi corazón, para gozar de la vida eterna. ¡Qué maravilloso, gloria a Dios! Me quiero llenar a nadie a mi corazón, para gozar de la vida eterna. ¡Tu gozo, tu gozo! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Alábare tu gozo y alegría! ¡Aconale tu gozo y alegría! ¡Al que viva para siempre, gloria a Dios! ¡Que puedas alabarte, Dios! ¡Guíenos por senda de justicia! ¡Y mientras tú nos das vida, Señor, que alabaremos en todo tiempo! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Oh, la alabanza sea para ti, mi Dios! ¡Alábare con ese gozo! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Oh, la alabanza sea para ti, mi Dios! ¡Qué maravilloso, gloria a Dios! ¡Qué maravilloso, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Oh, la alabanza sea para ti, mi Dios! ¡Díselo a México! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Sí, señor, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Cuáles, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Y a su nombre, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Y nunca nos has dejado desamparados! En el tiempo que estabas a mi lado, mi escudo y fuerza eres tú, gloria a Dios, aleluya. En el tiempo que estabas a mi lado, mi escudo y fuerza eres tú, gloria a Dios. Padre lindo, Padre poderoso, guíame por sentarte justicia. Levanta tú ahí, dice la Iglesia de Dios. Padre lindo, Padre poderoso, guíame por sentarte justicia. ¡Ajá, con gozo y alegría, dile! 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 ¡Gloria a Dios! Dios, que vive, que vive, que vive, que vive, que vive, gloria a Dios, aleluya, el que persevera hasta el fin, este será salvo, dice la palabra de Dios, y le decimos, ayúdame padre, a llegar a la meta final, y cuando un día Señor llegue, aleluya, tendremos recompensa, iglesia, gloria a Dios, aleluya, el ministerio, camino de vida, alabando al que vive para siempre, que a su nombre, que a su nombre, adorale tu gozo y alegría, adorale tu gozo y alegría, gloria, gloria a Dios, vamos, toma el gozo y alegría, dile, solo en él tendrás más felicidad, me liberaré de todo mal, será tu amante el protector, me liberaré de todo mal, será tu amante el protector, adorale tu gozo, que maravilloso, dile, 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 con gozo, aleluya, que maravilloso, dile, dile, con gozo, aleluya, con gozo, con gozo, con gozo, me liberaré de todo mal, será tu amante el protector, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya, cuando vivimos por Jesús, la vida retrocederá, cuando vivimos por Jesús, la vida retrocederá, un gozo, aleluya, me liberaré de todo mal, será tu amante el protector, así es gloria al Señor, me liberaré de todo mal, será tu amante el protector, y será nuestro protector, nuestro auxilio, aleluya, a las cosas de este mundo, todo se ve y se acaba, que le incumbo sea alegría, gloria a Dios, a las cosas de este mundo, todo se ve y se acaba, alto, aleluya, pero las cosas de mi Cristo, permanece para siempre, aleluya, sí Señor, pero las cosas de mi Cristo, permanece para siempre, gloria a Dios, aleluya, ahora la palabra del Señor dice, gloria a Dios, si en la tierra pasará, pero mis palabras no pasará, que vive, que vive, que vive, que vive, que a su nombre, que a su nombre, gloria a Dios, aleluya, y seguimos adelante, amados ministerios, de alabanza, de adoración, aleluya, gloria a Dios, aleluya, tu gozo, tu gozo, el ministerio, gloria a Dios, impacto con poder y gloria, siempre adelante, amados hermanos, la luz del mundo y todos los grupos de alabanza, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, santo, y solo en Jesús serás feliz, solo por él te trazamos, solo en Jesús serás feliz, y solo en Jesús serás feliz, solo por él te trazamos, tu gozo y alegría, me libraré de todo amor, serás dolmante, protector, todos los libros le decimos, me libraré de todo amor, serás dolmante, protector, que bonito, que bonito, alábales, solo en Jesús serás feliz, solo por él te trazamos, gloria a Dios, solo en Jesús serás feliz, solo por él te trazamos, vamos mis amados pastores, tu gozo, los aplausos, me libraré de todo amor, serás dolmante, protector, gloria, gloria, me libraré de todo amor, serás dolmante, protector, gloria a Dios, aleluya, 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 cuando vivimos por Jesús, la vida retrocederá, alábales, cuboso, cuando vivimos por Jesús, la vida retrocederá, gloria a Dios, Me librará de todo más, serás tu amante protector Me librará de todo más, serás tu amante protector Mala toplan de este mundo, todo se ve y se acaba Mala toplan de este mundo, todo se ve y se acaba Pero en las cosas de mi Cristo, permanece para siempre Pero en las cosas de mi Cristo, permanece para siempre Aleluya, gloria Cada cosa de nuestro Dios, permanece para siempre Este es un cántico celestiales, para el Rey de gloria Aleluya, vamos ahí adorando El misterio camino de vida, siempre adelante En las luchas y en las pruebas y en la aflicción Él es nuestro protector, Él es nuestra ayuda Y su Espíritu Santo es el Consolador Aleluya, y a su nombre, y a su nombre El pueblo que vive, el pueblo que alaba El pueblo que alaba, el pueblo que vive Gloria a Dios, aleluya, cumbroso y alegría Que suena los aplazos para Cristo Que suena los aplazos para Cristo, aleluya, gloria Gloria a Dios, como suena el tecladín de mano Rubén Aleluya, gloria Jugoso, jugoso, jugoso Gloria a Dios, aleluya, gracias por el talento Que Dios nos ha dado, bendito sea el Señor Adelante, amados hermanos Los valientes, los guerreros, lucharemos, lucharemos Los valientes, los guerreros, lucharemos La batalla A Madrid, seriano, se ve, cumbroso y Grecia Los valientes, los guerreros, lucharemos, lucharemos Pierderos, lucharemos Guerreros y guerreros, a ti se la toma fuerza Fiesta, 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 fiesta Eu haré En la fiesta de mi Dios, en la fiesta de mi Dios Jugoso, jugoso, fiesta, 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 fiesta Io haré Fiesta, 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 eu haré en la casa en la casa de mi Dios en la casa de mi Dios que bonito con gozo y alegría alegría yo tengo alegría tú tienes alegría tenemos alegría yo tengo alegría tú tienes alegría tenemos alegría yo tengo gloria de Dios aleluya empieza a llorar empieza a llorar en la casa de mi Dios en la casa de mi Dios gloria empieza a llorar empieza a llorar en la casa de mi Dios en la casa de mi Dios donde está la iglesia del Señor que le da los aplausos para Él alegría yo tengo alegría yo tengo alegría tú tienes alegría Alegría, tenemos a la hermosa Señor. Gloria a Dios, aleluya. Qué bonito y qué maravilloso. Aleluya, mis amados hermanos. Y todo lo decimos en esta noche. Guerreros y guerreras, ya su nombre. Gloria a Dios. Guerreros y guerreras, ya su nombre. Gloria a Dios. Arraba, le atorale, con gozo y alegría. Arraba, le atorale, con gozo y alegría. Gloria a Dios. Ahí está. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Tu nombre es exaltado. A que la tierra llegue al cielo. ¿Por qué no darte las gracias, Padre? Mientras nos dé las vidas, Padre, a todos. Mis hermanos, mis hermanas. Aleluya. Que adoraremos, que serviremos en todo tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Adorale, con gozo. Adorale, con gozo y alegría. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Los pañecen, los guerreros, lucharemos, lucharemos. Los pañecen, los guerreros, adoraremos la batalla. Que se escuchen, los guerreros, lucharemos, los pañecen, los guerreros, cantaremos la batalla. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 introduiorno. Aleluya. 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 expanded aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. camino de vida alabando en este lugar gloria a Dios, aleluya ya su nombre ya su nombre alabaré con ese gozo adoraré con ese gozo aleluya, gloria a Dios así de esta manera están cantando cánticos aleluya gloria a Dios, aleluya el ministerio, camino de vida gracias Señor alabaré con tus aplausos santo, santo gloria a Dios, aleluya gracias Señor oh santo, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya